¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Vamos a hablar de deportes en esta edición de jueves de Noticiero Nueva Edición Central y vamos a hablar de la neurociencia, la psicología deportiva. Particularmente vamos a hacer enfoque en lo que es el Lionel Scaloni, el técnico de la selección, bicampeón de América, ganó la finalísima, campeón del mundo. Pero está con nosotros aquí Nicolás Cabrera, que es un psicólogo deportivo que ha hecho una tesis respecto al modo en que es líder, el liderazgo de Lionel Scaloni. ¿Cómo andás, Nico? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, ok. Por ahí decimos, Hugo. ¿Cómo te surge esto de hacer una tesis de más de 60 páginas respecto al liderazgo de Lionel Scaloni? Bueno, Hugo, te comento un poquito, por ahí la idea era poder investigar un poco acerca de, lo que vos aclaraste, ¿no? La influencia que puede tener un entrenador, ¿no es cierto?, en este caso Lionel Scaloni, en el ambiente emocional y psicológico del equipo. ¿Un líder tiene incidencia en eso, en el ambiente emocional y psicológico? Sin duda, un líder tiene incidencia en lo deportivo, en lo laboral o en el área de la vida en la cual vos te desarrolles. El liderazgo, el tipo de liderazgo y el estilo de liderazgo va a marcar, ¿no es cierto?, y generar un ambiente propicio para determinadas cuestiones, ¿no? Ahí va mi próxima pregunta, Nico. Vos decís el tipo o el estilo de liderazgo. ¿Existen distintos tipos de liderazgo? Existen distintos tipos y estilos de liderazgo y también existen características de conducción, digamos, que por ahí es lo que más se intentó llegar un poquito a ver cuáles son las características que tiene Lionel Scaloni. Y según lo que vos entendés, Nico, desde la psicología deportiva, ¿el líder nace o se hace o se va haciendo con el tiempo? Perfecto. Bueno, el liderazgo va a ver que hay características que son innatas a la personalidad de cada uno y hay situaciones que hacen que surjan ciertos líderes y ciertos liderazgos, ¿no es cierto? Como me decía, hay distintas características, tenés liderazgos que son un poquito más autoritarios, otros liderazgos que son un poquito más democráticos y a la vez dentro de estas distintas formas de conducir, ¿no es cierto?, a un equipo. Ahora, todos, tanto los distintos tipos de liderazgos, ¿pueden tener los mismos resultados o no? Perfecto. Bueno, va a depender, ¿no es cierto?, como te decía, del grupo y va a depender de las características del liderazgo, que se ajusten y que combinen estas características. Dejame darte algún ejemplo de esto. Por ahí, alguna de las cuestiones que se pueden ver en el estilo de conducción de Scaloni, que me parece que fue fundamental para lograr los resultados que se lograron, por ahí fue un poquito desdramatizar el fútbol, ¿no es cierto?, sacarlo un poquito de presión. Yo, ahí leí tu tesis que vos hiciste como una recopilación de declaraciones de él, ¿no?, donde muchas veces decía, bueno, la verdad no es la vida ni la muerte de nadie, así como ganamos podemos perder. ¿Eso es una manera de liderar? Es una manera de conducir y de liderar, por ahí, bueno, te comento por qué me parece fundamental esto, por ahí desdramatizar el fútbol, por ahí manejar las expectativas también, esto que vos me decías, la investigación justamente se trata de la recopilación de las distintas conferencias de prensa que él fue realizando, ¿no? Y cómo por ahí este manejo de expectativas, en donde uno va poniendo una pausa, ¿no?, arranca el Mundial, por ejemplo, veníamos de ganar Copa América, de ganar la finalísima, veníamos invictos un montón de partidos. Entonces, la vara está muy alta y una de las primeras preguntas que le hacen a Scaloni es, ¿es favorito a Argentina de ganar el Mundial? A lo que Scaloni rápidamente le dice, paremos un poco la pelota, ¿no es cierto? Ningún equipo está obligado a salir campeón del mundo. ¿Por qué? Porque fútbol, porque hay partidos que uno solo, porque el fútbol es muy parejo y porque hay variables que no manejamos. Ahora, esa manera de liderazgo, Nico, ¿no es un poco también sacar la presión a los futbolistas? ¿Pasa por ahí la cuestión? Pasa por ahí, Hugo. Pasa por ahí. ¿Por qué? Porque estás manejando las expectativas de la fuera, ¿no es cierto? Estás también manejando la presión en tus jugadores, que no les lleguen. Te doy otro ejemplo de esto que vos me decías. Una de las preguntas que le hacen es acerca de la preocupación, porque de la lista de 26, 19 jugadores eran debutantes en la Copa del Mundo, por ejemplo, ¿no? Y la respuesta es, bueno, ¿de qué presión me está hablando? Si no hay nada más lindo que debutar en un Mundial, ¿no? Fíjate vos cómo nos cambia un poco el chip, y este chip también de la exigencia social que tenemos hacia el jugador de fútbol, hacia los futbolistas, hacia el deporte. Esta mirada exitista cómo empieza a, cuando uno la racionalice, la empieza a pensar que el fútbol, que es un juego, va a haber en la investigación, bueno, él siempre y muchas veces dice, mañana gana o pierda, sale el sol. Fíjate cómo le sacamos el drama, ese peso y mochila fuerte a los jugadores, ¿no? Pero también hay otra cuestión, Nico, que tiene que ver con cuando se cumple el objetivo, el peso que él, o lo que él desdramatizó, también él se quita la, como que se saca la medalla, ¿no? Y dice, esto es de los jugadores, esto es un grupo, son grandes jugadores, siempre está resaltando al grupo que él lidera, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, por ahí tener en claro el protagonismo, ¿no? Él, por ahí una de las cuestiones que va a ver cómo impacta en el ambiente de esto. Bueno, yo le brindo el protagonismo a los jugadores, y no solamente a los jugadores que juegan más minutos y que están en cancha, sino también a los jugadores que por ahí le toca jugar menos. Te veo otro ejemplo de esto, le consultan, habiendo clasificado, ¿no es cierto?, posterior al partido, contra Polonia, clasificamos. ¿Qué sensaciones tienen? Pues clasificamos y demás. Bueno, Scaloni rápidamente le dice, mira, estoy muy contento porque jugaron 23 jugadores, ¿no es cierto? O sea, y esos 23 son tan importantes como los que juegan, son tan importantes los que juegan como los que no. ¿Por qué? Porque al otro día vienen a entrenar con una actitud positiva, con una cara buena, y ahí estás viendo cómo ese estilo de liderazgo confluye, por ejemplo, en que tengas una buena cohesión de grupo. Hablando del tema liderazgo, Nico, o sea, ¿alguien puede copiar ese modelo o eso nace y muere en Scaloni? Y yo creería algo que todos estamos, digamos, y tenemos la capacidad de aprender y desarrollar características, ¿no es cierto? Porque, a ver, yo veo que todos van a verlo a Guardiola, ¿viste? Sí. Todos, los técnicos particularmente, van no solo por la táctica, sino por su manejo de grupo. Sí. Pero no todos son Guardiola. Claro, sí. No sé si me explico. Sí, sí, sin duda, Hugo. Por ahí, bueno, como te decía, esto que vos me hablabas, todos tienen la capacidad y todos pueden proponerse desarrollar la capacidad, ¿no es cierto? Por lo menos las que uno quiere aprender. A eso también apunta, por ejemplo, la neurociencia. Esto que vos comentabas un poquito. Y yo por ahí no tengo tanto manejo de mi ansiedad. Bueno, puedes empezar a desarrollar herramientas para tenerlas. No tengo tanto manejo de grupo. Bueno, puedes empezar a copiar estas cuestiones para tenerlas. Pero vos tenés tus características de personalidad, tenés tu, ¿no es cierto?, una base y a partir de eso vas adquiriendo conocimiento y formas, ¿no? ¿Esto no solo aplica al deporte, Nico? ¿Aplica, qué sé yo, a cualquier organización? Perfecto. Aplica a cualquier organización. ¿Por qué? Vamos a transpolarlo a un área que no sea el deporte. Básicamente, esta investigación es cómo un líder, ¿no es cierto?, trasladarlo a otro punto. Cómo tu jefe en el trabajo, para la persona que está viendo afuera, ¿no es cierto?, influye en el clima laboral, ¿no? Cómo ese líder influye en la organización. Y si una persona que te hace sentir importante, estés poco o muchos minutos, y una persona que le quita el dramatismo a lo que está pasando, bueno, seguramente que te va a brindar confianza, que va a hacer que el grupo se una, que va a hacer que tu motivación, que tu gana de ir a trabajar sea buena, ¿no es cierto? Y creo que esto fue un área fundamental en la selección y lo sigue siendo, ¿no? En este caso, trabajar sobre esos aspectos emocionales y con esa manera de manejarse. Y además, en esa manera de manejarse, Nico, también contemplás el co-liderazgo de Messi, ¿no? Claro. Porque, a ver, Scaloni es cierto, es el líder absoluto del grupo, pero tiene otro co-líder que en este caso sería Messi. Claro, bueno, en el ejemplo que vos nos decís en el caso de Messi, es un liderazgo que está tanto por la funcionalidad que él tiene, porque el liderazgo viene dado por distintas cuestiones, ¿no? Por la funcionalidad y también por sus características de personalidad. Fíjate que, como va a la mano con lo que me preguntaban anteriormente, que él la fue desarrollando. No es que Messi, fíjate, me preguntaste, ¿uno nace o se hace? No es que Messi era líder en el 2006, por ejemplo. Sí, eso me dijo en una nota hace un par de días el preparador físico de Peckerman. Claro, bueno. Que él no era líder. Fíjate cómo, con el paso del tiempo, la experiencia, uno puede ir desarrollando estas características de liderazgo, ¿no? Nico, ¿cómo te encuentran en Instagram y demás? Yo creo que te voy a volver a invitar para hablar de otras cuestiones más allá del liderazgo, porque me encantó la tesis que hiciste, la verdad me parece muy, pero muy buena. Y la tuviste que defender, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fue una, como voy a decir, fue una tesis que, con la cual me permite a mí, por ahí poder ya aprobar lo que es la especialización en lo que es psicología deportiva, ¿no? ¿Y cómo se te ocurre Scaloni? Y por ahí, más que nada, bueno, te comentaba yo también, un poquito fuera del aire, yo soy, hice la carrera de entrenador de fútbol, ¿no? Y por ahí iba un poquito la mano con eso. Te comentaba también, daba la casualidad de que tenía que defender un 18 de diciembre, ¿no es cierto? O sea, haciendo un año. El año pasado. Y dije, no, acá está mi oportunidad, digamos, ¿no? O sea, algo que me gusta, coinciden algunos puntos y voy y pruebo con eso. Y también los Scaloni, bueno, ¿por qué? Porque justamente la fuente que yo tenía de recolección de datos era la posibilidad de tener directamente las conferencias de prensa, que es información de primera mano, ¿no? Sí, seguro. La última que me queda, y no quiero dejarte ir sin preguntarte esto, ¿cuánto, en qué porcentaje el líder funciona desde la credibilidad? ¿Qué quiero decir? Yo puedo venir acá y decir, mira, esto va a ser así, así, pero si Mauri, que está ahí en la cámara, Marco, Denisse, no confían en lo que yo digo, ¿mi liderazgo muere ahí? Sí, sin duda que sí hubo. Por ahí, esto que vos comentabas me parece fundamental, no solamente lo que uno dice, ¿no es cierto?, sino también cómo lo respalda con hechos, ¿no? Sí. Esto es fundamental porque, digamos, el paso del tiempo, lo que va haciendo, va poniendo medianamente las cosas en su lugar y justamente la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace es lo que te da, por ahí, esa transparencia, esa confianza del jugador en vos como entrenador o, en tu caso, de trabajador con tu jefe, ¿no es cierto? Nico, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias, un gusto. La verdad, me encantó, me encantó mucho la tesis, te felicito y, bueno, seguramente te voy a volver a convocar para hablar de otros temas de neurociencia que, sin duda, aplica no solo al deporte, sino a todo ámbito de la vida. Muy bien, Nicolás Cabrera, psicólogo deportivo, estuvo con nosotros aquí en este segmento hablando un poco del liderazgo, los modos de liderazgo y, particularmente, del liderazgo de Lionel Scaloni. Continúan ustedes ahora con más Noticiero 9, Edición Central.